Hola amigos a todos, ¿cómo están todos gente de YouTube? Hoy os vengo a hacer un nuevo video para el canal Soy El Emero y hoy estamos en un hobby en Roblox Vamos a intentar pasarnos todo este hobby ahora porque se me puso el gorro Ok, ahora sí, vamos a intentar ganar este hobby Empezamos con la primera prueba que está bastante básica obviamente, el nivel 1 el stage 1 Parece que hay 30 stage o 29 Ok, parece ser un hobby bastante corto Vamos a intentar pasarnos todo el hobby sin morir una sola vez Bueno, nos vamos a pasar todo el hobby pero intentemos no morir Bastante sencillo Rayos Ok, vamos a reparecer ¿Verdad? Ok, ¿qué le tocaba? Esto creo Sí, sí, sí Porque ahí luego viene un comidito que no he cruzado Por lo que Vamos Vamos a intentar pasarlo al camino más rápido que pueda Otra vez Ya hemos muerto dos veces Espectacular Creo que no Ah, más de 30 stage Tiene 32 Ya va alguien En el 32 Vamos Vamos Tenemos que pasarnos este hobby Como de lugar Vamos Ah, no No puede ser Porque esto Esto me pasa solo a mí Lo volvemos a pasar No hay ¿Es en serio? ¿Otra vez? Bueno Vamos Vamos otra vez Uf Vamos Vamos por acá Tengo que ganar esto Pasarme todo esto ¿Cuántos stage son? No me digas que 60 Madre mía Es larguísimo Me parece Lo vi Gente ya Creo que Estoy muy largo Ah Me muero Ay Vamos a intentar Pasarlo lo más rápido Que podamos Porque si no El video se hace muy largo Por acá Perfecto Vamos a una abeja Confiable Bien Es el verde Vale Es azul Bien Bien Hemos pasado otra vez Otra prueba más Vamos a caer Que ir por Los colores Muy fácil La verdad La prueba Ahora digo Muy fácil Me voy a caer Vamos Uf Este ya no es tan fácil Acá Tal vez me la compliquen Ah Me morí ¿Por qué? Otra vez Otra vez No Pero Ahora sí A ver sí Acá toqué Acá toqué No Pero Ok Muy bien Estoy perdiendo Mucho En esta prueba Tal vez Debería ir Más Despacio Y Ir más Tranquilito Que me estoy Muriendo Mucho Y acá Y acá Parlemos El tiempo Perfecto Vamos Por estas Bolas Perfecto Lo pasamos Esto en teoría Es fácil En teoría Ahorita voy a morir Por decir eso Ay no No debía haber saltado Creo No Estábamos Por acá Hay que pasarnos Este Obby No vamos a dejar Que nos venza El obby Esto es esto Ok Vamos Hay que esquivar Lo rojo Y vamos Por acá Gente les dejaré El link del juego En la descripción Recuerden Siempre les dejo El link del juego En la descripción Para que lo podáis Jugar También Vamos Bien Ah Ahí desapareció El suelo Ahora Dios mío Son 800.000 Pruebas Vamos 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 por estas bolas Ahora A ver Si No nos tardamos Mucho En pasarnos El obby Aunque No sé Si será Muy largo Si en caso Es muy largo El obby Y se está Alargando Mucho El video Voy a Hacerlo En dos partes Si en caso Se hace Muy largo Porque Este obby Tiene Más de 40 pruebas O Tiene 40 A ver Luego voy a ver Si se lo pasa Me caí Muy bien Muy bien Muy buen trabajo Tenías uno solo Vamos Vamos Ay no Derecha Vamos a volver A intentarlo Izquierda Dere Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Me imagino Dije Uy Perfecto No No me muero Bueno Así pierdo menos tiempo No Me morí No Vamos Nosotros Otra vez Por favor A ver si Con un poquito Más de En serio Me estoy Veniendo Acá 300 mil Veces Ok Calma Rui Calma Calma Me medo No puedes No puedes Calma Me medo Vamos ¿Qué es esto? Lo bueno es que no me tengo que volver a pasar eso Ok Uy No En el último Me mata En el último Me mata Muy bien Perfecto Perfecto Nos estamos pasando esto bastante bien Vamos Nosotros podemos Nosotros podemos Hay que tocar lo negro Ahí lo toqué ¿Eh? No me mató ¿Será caminos? Ay no 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 Es por camino Sí Confirmado Pero Esto es un demasiado No sé cuántas He pasado 36 pruebas Pero creo que esto Sinceramente es demasiado Vamos 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 Acá podemos ir Es bastante Fácil esto Ya Acá Espera nomás No caerme Estoy perdiendo Ahí perdería Muchísimo tiempo Uy No Ay Tocó 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 la cabeza Algo así No Bueno Otra vez No hay problema Eso debe haber ralido ¿Eh? Eso fue trampa Yo que sé Vamos Hay que pasarnos Este Obi Vamos a alcanzar A Sea Blue Otra vez Y me imagino Que tiene que ser El lado contrario Perfecto Vamos Vamos a alcanzar Sea Blue Sea Blue Lo que sea Tenemos que ganar esto Ah sí Debía haber saltado De manera legal De manera normal Ok Me morí ¿Por qué? Vamos No Ahora no te mueras Por favor Ahora no toques Nada de esto Lo celeste Es lo malo Ya Si Tocaba En el último Uff Ok Esto nos lo pasamos Sin problemas Esto nos lo pasamos Sin muchas Complicaciones Si nos lo pasamos Acá otra vez Eh El primer lugar No Ahora estamos Los dos En el mismo lugar Te gané O eso creo Ah Ok Voy a pasar esto Bien rápido La verdad No Me quiere alcanzar Me quiere alcanzar No lo voy a dejar Niaca Niaca No lo voy a dejar Soy el Memero Esto no sé Ni cómo Me lo voy a pasar Pon 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 Los memes Ah Es una escalera Pensaba que era Un Algo para pasárselo así Sin tocar En la parte Mala Por el poder De los memes Tengo que ganar Esto Uff ¿Y cuántas pruebas Faltan? 800 mil 977 pruebas Eso creo Bueno Vamos a seguir Ah No me fijé Eso Pero falta Parece bastante Parece que falta Bastantes pruebas Así que vamos a intentar Pasarlas Sin problema Vamos Ok Hop 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 Bien Vamos Esto lo pasamos Ay Casi me muero Ahí Ay no 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 me quiero caer ahí Para nada Es que esto está Complicadísimo En serio Complicadísimo Perfecto Vamos El loop No 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 me la creo Me voy a tirar Porque es que Es increíble En serio Es impresionante Ya me va a alcanzar Ziblu otra vez No mames ¿Otra vez todo? ¿Cómo? ¿No toqué el checkpoint? No otra vez Por favor ¿Por qué el mundo Es tan cruel? ¿Por qué? Mundo ¿Por qué? ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué es tan cruel Conmigo? Ya me morí Otra vez A pasarse todo esto Pensaba que había tocado El checkpoint No 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 Esto va a ser Voy a demorar acá Tres horas seguidas ¿Verdad? Nomás Concentración Concentración máxima Uy Concentración máxima Dije Creo que esto No es un checkpoint No parece mucho Un checkpoint Pero bueno Vamos a intentar Pasarnos esto Esto Bueno Esto debe ser un checkpoint Por si acaso Por si no Funce esos checkpoints O están buggeados O yo que sé Me voy a intentar No perder Ahí voy Acá Acá es donde me empiezo A liar Ok Vamos Bien Checkpoint Seguimos saltando Bien Perfecto Nos hacemos saltar Un poco de camino Para así ahorrar Un poco de tiempo No Rayos Diablos Son más de 60 Stages Vamos a pasarnos Unos niveles Más Vamos a intentar Pasarnos este lobby Obby Obby digo No lo vi Bien Perfecto Perfectísimo Perfectus Ah ok Es un camino Que te hace avanzar Tienes que evitar Esos verdes A toda costa Esos Bastante sencillo Bastante sencillo Repiten mucho las pruebas Actualmente Otra vez esto Otra vez Muy bien Eh Ahora si Esto si esta complicado La voy a tener Esta si Creo que Bastante complicada Ya vieron Como me morí Verdad A ver Vamos a intentar Hacer otra cosa Ahora vamos a ir Por acá Creo que me voy a ir peor Ah no Me estoy yendo Muy bien Genial Ay Ahora son más grandes Estas cosas Esto es más delgado Estoy jugándome A hacer esto No llego Quiero saltar Mi camino Para así acortar Más todo el tiempo Que me va a tomar la prueba O eso creo O la dificultad Espero no morir Nomás por hacer esto Oh Un fail Uy Casi Casi me caigo Dios mío Pero cuánto es esto No Me caí ahí Y no saben cuánto Me iba a doler eso Caerme ahí Hubiese sido horrible En serio Vamos por acá Al fin Algo más original Unos sillones Ay casi me caigo No Resbala Me parece que resbala Ok Esto Me la quieren poner Al serio Ok Vamos a ir No Ok vamos rápido Ahora sí Chaval Ahí vamos Ahí vamos Acá donde me puedo Me puedo morir En cualquier momento No Justo ahí Me tenía que morir Estaba nada de llegar Bien llegamos Uy casi me caigo Vamos Memero Tú puedes Tú puedes pasarte esto Sin problemas O eso creo No Por ahí vamos Va bastante bien Este Obi Nos está yendo Bastante bien Además sirve El entrenamiento También para pasar El parkour En Roblox En algunos otros juegos El parkour Es esencial Caminos ¿Verdad? Todos son lo mismo Me parece No Son caminos Madre mía Son caminos Ahora con los carros Bueno un poquito Más original Yo diría Ah Dios Es que no se puede Confiar acá en nada Ok Te voy a tener Que memorizar Azul 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 Verde No Azul Azul Y vamos a ver Si es verde ¿Otra vez azul será? No creo La verdad Porque sería muy tonto De la parte del creador No Amarillo tampoco es Ahora falta que sea Otra vez azul Voy a probar igualmente Porque de repente Porque de repente Azul Azul ¿También es azul? No Tenía que variar algo ¿Cómo vamos? Azul 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 Rojo Y me pregunto Es amarillo No Verde Me imagino que será Ahora falta que sea azul O rojo Es lo que falta Azul Azul Vamos por acá Rojo Verde Ya Este camino Como que se hace pasar Por invisible Bastante fácil Ah Este es el camino El dioso ¿Qué va desapareciendo Este camino? Vamos No quiero perder Tenemos que ganar Este obvi Y si Blue Está ahí Fase 54 Desde hace Ratazo Madre mía Acá Llevamos Más o menos Creo 22 minutos De video ¿Cuánto Falta? Bueno chicos Hasta acá Dejo el video Esta es la primera Parte De este obvi Si quieren ver La segunda parte Dejen muchos likes En el video Suscríbanse al canal Entre más likes Tenga este video Más rápido Subiré la siguiente parte Y hasta la próxima Dale La segunda parte La segunda parte Dejemos